Amigos, bien señores, bueno como todos los jueves, hoy tenemos la sección de los más buscados y con nosotros se encuentra el Teniente Raúl Negrón, Director de Arrestos de Tradiciones, ubicado en el Cuartel General, y a la gente Lester Pérez, que nos tiene información valiosa sobre alguien de interés y que tenemos que atraparlo de inmediato. Teniente, bienvenidos ambos. Bienvenido. Hoy vamos a estar hablando de William David, un caso muy peculiar, muy penoso, para la comunidad de Caguas. Es un caso donde un padre pierde la vida también tratando de salvar a su hijo. Es un tipo de caso que la comunidad no debe permitir, no debe esconder a esta persona. Por eso es que le solicitamos la ayuda y nos pueden llamar confidencialmente al 787-793-0457. Compañero Pérez nos va a estar hablando más detalles sobre esta persona. Sí, buenas tardes. Lo particular en este caso es que estaremos hablando de William David Marcano Hernández, el mismo de 45 años de edad, vecino del pueblo de Caguas. El mismo tiene un récord criminal previo, amplio. Esta persona es extremadamente peligrosa. El mismo tiene una orden de arresto con una fianza de 2.2 millones, por unos hechos que se montan al pasado 15 de agosto del 2018. En este caso se le está acusando de que la misma persona cometió un doble asesinato en la calle Panamá, sector del Bunker, en Caguas. Como bien dijo el teniente, en este caso lo particular es que murió un padre defendiendo un hijo. Por lo tanto, soltamos a la ciudadanía que nos brinde la cooperación e información llamando al 787-793-0457, estrictamente confidencial. Vean ustedes la cara bien de este individuo, William David Marcano Hernández, con los hechos que ya mencionó el teniente y el compañero Pérez. Y ahí ven también el número telefónico totalmente confidencial. Pueden llamar al 793-0457, 793-0457. Si tienen conocimiento de dónde esté este individuo, llamen a la policía y a esta línea telefónica, teniente. Y queremos seguirle dando la gracia al público que nos continúan llamando todos los días, dándonos informaciones de las personas que andamos buscando. Recuerde, el negociado de la policía de Puerto Rico está para servirle a ustedes, liberar sus comunidades y devolverle la paz y tranquilidad. Estos casos que hemos estado mencionando aquí pueden accesar también a la página o al canal que tenemos de YouTube de 26360. Están los videos, si usted tiene identificado a alguna de estas personas, llame de inmediato a la línea que se mencionó anteriormente, el 793-0457, para entonces lograr el arresto de estos individuos. Muchas gracias, teniente. Muchas gracias, compañero Pérez. Y continuamos con más aquí en Noticias 360. Noticias 360.